MÚSICA Arce El campo no pasa nada El balón para atrás buscando la posición de Cabrera Viene Arce, la tira larga La metió para la tira arriba, está habilitado No le dio bola Ahora sí la junta Watson Lo pone a jugar a Godoy, y va Godoy ¿Quién es Godoy? No puede Godoy contra la muy buena marcación de Arce El patrón de Estuancia en la zona media Godoy Toca para menos y devolución para Brondel Es buena la pared, viene Brondel Qué bien que pasó Brondel, Brondel aquí la jugada hacia adentro No pudo pasar la bola Saliendo Arce El vio largo de Arce El marcador Bruno Cabrera Se mete, se traba y se juega Y aquí viene Barracas a la carga Barracas a la carga Viene ganando Martínez Se viene Martínez Pide a Senjo Se la lleva por delante Martínez Buen corte de Arce Recuperando No quiso meter a Senjo, porque además como tenía Madrid, David, por la duda Saca Freitas Pica la pelota El anticipo es de Arce Queda bollando, la recupera Romero Juga para Aros a mitad de Camino Favelo Navarro La pelota viene para Berti Por adentro esperaba Imperial y por afuera se mostraba Sánchez Arce Lo miren, comiendo de atrás Buena marca allí Arce para el despliegue Colito La marca encima es de Asenato Pelota para Arce Punta derecha Que solo está Colito A ver, once, máte la No podía llegar Cómodo pasa ahora Presionaba bien Le roba la pelota a Calero Calero Alcanza a puntearla No puede Calero ahora Robarse Divide Marinele La pelota es para Menoce Que no sea Quiere recuperar Menoce Va Menoce Viene Menoce Viene Puzca No puede Correa Controlaba la pelota otra vez Magni Pero con falta Tiro libre Menoce Menoce Va sobre el otro sector La jugaron mal Recupera la pelota Y sale jugando Arce Este es Arce A ver que hace La levanta Arce Menoce No puede Si que no puede Contra la pelota La salida Tapia va a tapiarse Hacia atrás Metiendo para Grave Viene Colito Y ahora Amarilla para Para Pablo Mañín Para Pablo Mañín Lo estaba acompañando muy bien Arce El envío largo de Arce Que la metió larga No llega Pane El rebote le queda Otra vez a Arce Fernando González Valenzuela de prima Jugó muy bien La entregó Para que se venga Ahora Arce La busca la junta Ahora Paz La guarda Paz La tiene Paz Juega para Arce Todos en las barracas Que jugó En defensor de Belgrano Entregándola para Arce Un relojito En 5 de barracas Número 4 de la gloria Villaruel Le fue duro ahora Estiga Rivia Dice que no hay falta Parecía que sí Arce Como en las viejas épocas Antes de la pandemia Arce Estiga Rivia Y trataba de buscar Al arco rival De contra Colito Arce Colito Llega Landa Arrancó la historia Y aquí El chiquita Pelota que viene larga Busca de arriba Ganarse Ese creo que lo tenía En campana Va buscando de vuelta Buen corte de Arce Simplemente un roce Va saliendo G. Sánchez Le pone buscando Al Asenjo Insiste a Asenjo Buena marca de Arce Envío largo Por dentro Pid Arce Lavi cierra la cancha Pide abrirla Se va metiendo La espalda de Martínez Produce el hueco Va llegando Colito Viene Colito Y pica Viola Y del otro lado Viene Vázquez La termina sacando Palanca La deja muerta De palomitarse A la bomba Mete el centro Rébola para el despeje Insiste Martínez Mete un sombrerito Llega Arce Viene el centro La espalda de Sánchez Enganchó Colito No pudo pegarle Antes estaba Glavi Arce No desaparece el peligro Y otra vez Glavi Se abre Colito Para la derecha Pasa por los pies de Arce Lo van a presionar Arce que insiste La esconde Palón que viene adentro Romero Daba la cara de Mayorga Sombrerito de Arce Se le va a sumar Vázquez Por la punta izquierda Primero pasa por la mitad De la cancha Por Arce Ahora con Tapia Otra vez con Arce Qué lindo General suele ser ahí A Paz Que esta vez perdió Recuperó bien a Senato Igualmente atento a Arce en la marca Y ahora el mochazo de González Devuelve Ferracuti de cabeza Le queda para Arce Pecho de Arce Cerca Vázquez Abierto por la izquierda Alberto en gol La jugaron Para el 9 Que le ganó la espalda Ahí va Está bien de cabeza Erranz Y ahora se juega En mitad de cancha Pelota para Vázquez Para Arce Abierto en la punta izquierda Está Valenzuela Para él Por ahí Colito El Zurdo Enganchando para adentro Círculo central Para Arce Punta izquierda Para Vázquez Y aquí Colito Vaya Zurdo Pelota para Arce Tengo ganas de irritar un gol No me quiero ir al descanso en cero Y aquí el centro De paz Saca Ruiz Díaz No pasa el peligro Le queda a Arce Ahí Carlitos Arce Que la cambió bien para Valenzuela Con Colito Devuelve Ferracuti Y aquí Medina Y ahora Arce Con la mocha Valvertengo Está habilitado Como en el primer tiempo me parece Aquí Arce Larga para Colito A donde duele Sánchez Bora adentro Intenta Quiroga Mira recuperando Arce Pelotazo largo del marcador central Ataca el Zurdo Al área Vanabarro Por afuera Sánchez Viene para Sánchez Centro que viene de Sánchez Arce con lo justo Pasajes el lateral derecho Colito Rivero Por afuera Ya picó Colito Por adentro pide Romero Lucha Y mete Arce Para quedarse con esa pelota Por afuera A que Dios Para que Dios Y vea ¡Suscríbete al canal!